¿Qué te has creído? ¿En qué momento decidiste regresar? ¿Con qué derecho te has pintado con tu orgullo? ¿Y te pones pantalones para querer continuar? ¿No te bastó con aplastarme la moral por tu vergüenza? Ahora resulta que se ha quitado la pena Y lo que se llevó el viento solo quiere regresar Y es muy tarde Y no alucines en que todo seguirá normal No remuevas el dolor De los actos que hirieron mi corazón No me hagas arrastrar los recuerdos de mentira Porque a mí no me da igual Y olvidar la relación Ya no quiero más dolor Y llorar No hay por qué continuar Si tus labios me dijeron Esto no va a resultar Sigue sin vergüenza Con la cara de que quiere Pero yo quiero acabar Víctor Ávila El dicho ¡Víctor Ávila ¡Víctor Ávila! No te bastó con aplastarme la moral por tu vergüenza Ahora resulta que se ha quitado la pena Y lo que se llevó el viento solo quiere regresar Y es muy tarde Y no alucines en que todo seguirá normal No remuevas el dolor De los actos que hirieron mi corazón No me hagas arrastrar los recuerdos de mentira Porque a mí no me da igual Y olvidar la relación Ya no quiero más dolor Y llorar No hay por qué continuar Si tus labios me dijeron Esto no va a resultar Sigue sin vergüenza Con la cara de que quiere Pero yo quiero acabar Regálame tus noches En las tardes y los días Regálame tus besos que yo anhelo todavía No está de más decirte No está de más decirte Yo quiero tus caricias Quiero tenerte cerca Mírate Quiero en mi vida Regálame una noche Para poder tocarte Regálame una noche Para poder amarte Regálame un instante Yo te daré mi vida Te regaló la luna y las estrellas de allá arriba Es que no ha sido fácil Encontrar su sonrisa Encontrarme unos ojos Que me alegran más Que me alegran más los días Por eso yo te pido Regálame un instante Regálame una noche Regálame un instante Para poder amarte Y así suena de la M Mija Ay, no más Te regalo estas flores Las dejo en tu ventana Te regaló mil versos Que te llenarán el alma No está de más decirte Yo te quiero en mi cama Con buenas intenciones Mi corazón es quien te ama Regálame una noche Para poder amarte Regálame una noche Para poder amarte Para poder tocarte Regálame un instante Yo te daré mi vida Te regaló la luna y las estrellas de allá arriba Es que no ha sido fácil Encontrar su sonrisa Encontrarme unos ojos Que me alegran más los días Por eso yo te pido Regálame un instante Regálame una noche Para poder amarte Porque las damas A mí las puede Ahí le va, señalela Cabelando en la frontera De manera muy discreta Va una dama Siempre porta una sonrisa Y con respeto Saluda con la mirada Y vaya que le batalló No está donde empezó Pero con el sudor de su frente Se lo ganó Cajita se llama muy bien Desde Chiapas a Juárez Por el muro Con letal del brinco Mi unión es mi apoyo Nunca pa' atrás se me echó Y desde morro en el desierto se rifó Y pa' los envidiosos sepan que empezando estoy Si se trata de enfiestarnos Boteíta destrampamos El compacha corta por un lado Nos gusta la destrampada Vistear por la madrugada Mis hijos son lo que yo más amo No estoy donde quiero Y tampoco donde empezamos Ahí la va señorona Y así suena Marco Fernández Y su plavada Landa mi amor Te agradezco por estar Cuando te necesitamos La suerte hoy nos cambió Y ahora mira que bien Nos la disfrutamos Y allá en Ciudad Juárez El perico No enseña la orden Ya estamos con él El negocio marcha bien Las cajitas se mueven Y ni un jale se nos ha podido caer San Judárez San Judá su bendición El 28 armó un fiestón Y con grupo vemos el amanecer Me dicen Y no se echan un grito Y no se echan un grito Si quieren brincar la barba Y no se echan un grito Y no se echan un grito Y no se echan un grito Cuando estoy lejos de ti, yo siempre le pido a Dios Que te cuide mucho, que te guarde siempre Y que no te olvides de mí Aunque parezca que no, llevo aquí dentro un temor Sé que te he faltado, aunque sea tuyo, todo, todo mi corazón Dime si sigo en ti, después de mis errores No quisiera perderte, pido que me perdones Dime que no hay rencor, que solo es mi conciencia Que todo ya pasó, que ansías mi presencia Aunque parezca que no, llevo aquí dentro un temor Sé que te he faltado, aunque sea tuyo, todo, todo mi corazón Dime si sigo en ti, después de mis errores No quisiera perderte, pido que me perdones Dime que no hay rencor, que solo es mi conciencia Que todo ya pasó, que ansías mi presencia Dime si sigo en ti, después de mis errores Dime que no hay rencor, que solo es mi conciencia Dime que no hay rencor, que solo es mi conciencia Dime que no hay rencor, que solo es mi conciencia Dime que no hay rencor, que solo es mi conciencia Que sincero lo haces Dime que no hay rencor, que solo es mi conciencia Dime que no hay rencor, que solo es mi conciencia Pero ya sé lo que yo no sabía Hay una cosa que te quiero decir, que eres todo mi cielo Eres mi presente, mi mayor anhelo Hay tantas formas de poderlo decir Y escribí estas letras, porque en mí despierta Amarla de veras Pero ya sé, que te amo Pero ya sé, que tú estás a mi lado Pero ya sé, que esto es vida, mi vida Pero ya sé, lo que yo no sabía Pero ya sé, que te amo Pero ya sé, que tú estás a mi lado Pero ya sé, que esto es vida, mi vida Pero ya sé, lo que yo no sabía Y es, que te amo Y es, que tú estás a mi lado Conozco una negra que la está floja Que la está floja bailando Que la está floja, gozando Que la está floja, rumiando Conozco una negra que la zafloja Que la zafloja Bailando que la zafloja Gozando que la zafloja Rumiando sus caderas Pero mira, esa nena si lo mueve se la toca Sus caderas a pobres se la tocan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena si lo mueve se la tocan Sus caderas a pobres se la tocan Y no para y no para de bailar Eso Conozco una negra que la zafloja Que la zafloja Bailando que la zafloja Gozando que la zafloja Rumiando Conozco una negra que la zafloja Que la zafloja Bailando que la zafloja Gozando que la zafloja Rumiando sus caderas Pero mira, esa negra si la mueve se la tocan Sus caderas a pobres se la tocan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa nena si lo mueve se la tocan Sus caderas a pobres se la tocan Y no para y no para de bailar Es caderas a pobres se la tocan Y la natacha cuando baila se me aloca Es caderas a pobres se la tocan Y la natacha cuando baila se me aloca Yo conozco una negra que la zafloja Y la zafloja bailando que la zafloja Que la zafloja bailando que la zafloja Y no para y no para de bailar Es caderas se la tocan Y la natacha cuando baila se me aloca Es caderas se la tocan Y la natacha cuando baila se me aloca Soy chiapaneco y como dicen en mi tierra Me vale ver ganado igual yo se perder Soy chiapaneco y como dicen en mi tierra Me vale ver ganado igual yo se perder Si ahora me miran rebosando de alegría Tal vez mañana llore por una mujer A mi me vale haber gastado en las mujeres Si cuando muera nada me voy a llevar Lo que yo goce en este mundo eso me llevo Pero el dinero aquí lo tengo que gastar A mi me vale ver gaviotas en el vuelo Cruzando el cielo de mi lindo tonalá Me vale haber gastado todo mi dinero Allí en las calles con la banda en tu mitad Música Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar La lleno un carrito Pa' que se fuera a pasear Lejos, muy lejos Donde no vayan a estar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Música Le hice un violín Música Carpa y una guitarra Para que se fuera Música Su derrota lamentar Música Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Música Y que la vuelva a chingar Música 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 Volver a mi pueblo es un sueño Recorrer sus calles Recorrer sus calles Llenas de recuerdos Música Buscar Y no encontrar Al amigo que me vio crecer Que se fue Como un día Como un día yo Él No volvió Música Volver Al paraíso Que tanto He soñado Al baúl Con recuerdos Guardados Es mi pueblo Y yo estoy aquí Que en sus entrañas Que en sus entrañas Sepulte mi cuerpo Cuando llegue mi fin Música Música Sabrán Que este músico Poeta y loco Lo dio todo Sin pedir un poco Que otra gente Que otra gente Me vendrá a llorar Música Vendrán A mi tumba Mujeres hermosas Con sus ojos Churuzos y rosas Y en silencio Mi nombre Dirán Mi nombre Dirán Música Música Volver Al paraíso Que tanto He soñado Al baúl Con recuerdos Guardados Es mi pueblo Es mi pueblo Y yo estoy aquí Que en sus entrañas Sepulte mi cuerpo Cuando llegue mi fin Música Música Sabrán Que este músico Poeta y loco Lo dio todo Lo dio todo Sin pedir un poco Y otra gente Me vendrá a llorar Música Vendrán A mi tumba Mujeres hermosas Música Con sus ojos Churuzos y rosas Y en silencio Mi nombre Dirán Música 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 En mil novecientos once Les voy a explicar muy bien Música Música Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Música 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 Fue un jueves treinta de abril Como a las tres de la tarde Música Música Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Música Música Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Música Música Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Música 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 Fue don Domingo de luna El que la mecha prendió Música 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 Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Música 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 Gabino Pérez decía Nos pegaron a la mala Música Música Si hubieran hablado derecho Otro gallo les cantará Música Música Isidro Pérez decía Muy macizo en sus razones Música Música Yo también muero en la raya Soy cría de correlones Música Música Mariano Pérez decía Déjalo ya por la paz Música Pues así nos convendría Si a por Dios no digas más Música Música Isidro Cayo pa'l sur Pa'l norte Cayo Jesús Música Mariano para el oriente Como pintando una cruz Música Vuela, 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 palomita Vuela, paloma querida Música Dile al padre de los Pérez Que aquí termino su vida Música 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 Mariano Pérez Música Música Porque lo que has hecho no tiene perdón Si en mi propia cara no te detuviste ¿Qué puede esperarse cuando yo no estoy? Así me esté muriendo No vuelvo contigo Te juro que aunque llore y me arrastre el dolor Así me esté muriendo me lleva el orgullo Y sin vacilaciones te dejo ni adiós Si en mi propia cara no te detuviste ¿Qué puede esperarse cuando yo no estoy? Así me esté muriendo No vuelvo contigo Te juro que aunque llore y me arrastre el dolor Así me esté muriendo me lleva el orgullo Y sin vacilaciones te dejo ni adiós Y sin vacilaciones te dejo ni adiós No vuelvo contigo